Estoy metiendo algo de tenis escolar Los de Mario Bros Ah, están bien padrísimas Los de Mario favoritos, bandita Miren bandita Ay, sí, están bien bellísimos Estamos con botas para la lluvia Para que apenas, ahorita que están empezando estos aguas Ya estamos así al filito Ay, son bien hermosos y bienísimas También tenemos chanclas de personajes, bandita Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien Hoy les traigo un nuevo video Estamos nuevamente aquí en Zapatería Sujuma Los vas a poder encontrar aquí en Eje Central Lázaro Cárdenas, número 85 En la Colonia Centro, Ciudad de México El metro más cercano para que llegues aquí Es la estación Garibal de Lagunilla Que es la estación de línea B Y la verde, que es la número 8 La que corre hacia Constitución Sus horarios de atención son de lunes a viernes De 8.30 a 5.30 Y los sábados de 8.30 a 4.30 Realizan envíos a todas las repúblicas Con mínimo de compra de 3.000 pesitos El número de WhatsApp te lo dejo aquí Durante todo el video para que realices tu pedido Ya sabes que tal la información de la tienda Donde están ubicados y todo esto Te lo voy a estar dejando en la cajita de descripción Y va a estar apareciendo en una partecita del video Y ahora sí, vamos a empezar Miren banditos Ay, esos están bien bellísimos Pues son glitter, ¿no? Sí Bueno, no son glitter, son diamantitos Sí, pero pues nada de que... Sí, no, no se cae Que a la primera se vaya a caer o algo así, ¿no? No, acuérdense Pura calidad ¿Qué? ¡Urale! Y esa de estoperoles de allí Ah, esa no la he visto Esa sí, no la he visto Te digo, nos acaba de llegar A ver, estoy lleno No la he visto porque Martín ya no nos invita a ver Alguien no ha venido porque... No sé Esa sí a esta muchacha Miren Muchachada Muchachada, me encanta Ay, están bien bonitas esas Sí, la gente sí Me gustan, me gustan, me gustan Y llegaron igual en café En nut En nut Y este... Negras Pero regular eso siempre llegan así, esos tres colores, ¿eh? Sí Ay, están bien bonitas Sí, la verdad es que sí Y se han hecho la de mina bastante bien ¿Qué? En 78 pesitos Cualquiera de esas No, pues sí, si me los compro Mi manita Y estos mil Ay, está padrísimo Sí, claro Muy bien 79 79 pesitos 79 pesos Va Entonces Ay, miren Bandita Obviamente Ay, es que es muchísimo Todas las andales Bandita Yo les recomiendo que Cuando vean el video Si les agradó Pidan a los catálogos Únanse a los grupos que tenemos Y ya van a poder ver En la comodidad de su casa Todos los modelos que tenemos Sí, es que sí es un montón Sí Sí es un montón Y el caso El brazo de la percha Ya Aguanta Ya no aguanta Ya si ustedes ven el video Es porque ya Bandita, tenemos desde económicas Hasta las clásicas Que es la sport Así la conocen Este modelo, ¿no? Sí, la sport Entonces nosotros vendemos Desde una pieza Hasta costales Si quieren costales Adelante Sin tema Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Ah, un par de mes Mira, bandita 47 pesos 49 pesos 30 pesitos Sí La de acá de iluminar Tuluminati Las de tulú Te lo juro Le compran un chico Un mato Que vende un tulú Que se vende un putero Dice Estas chancas Y muchas señores Que crees que me la compran Siempre, siempre vienen por eso ¿Les gusta? Sí También, bandita Estoy pidiendo algo de tenis escolar Ay, qué bueno Ay, pero son de estos De los Quique Quique Los Mike Ajá Ah, ahora sí llegaron también esos Sí, esos sí los vamos a ver Porque Pues sí lo piden ustedes, ¿no? Sí Mira Bandita Pero qué precios Están teniendo ¿Cuántos son chismes? 15 al 17 180 18 al 21 190 Ajá Todos estos están desde 150 Dependiendo de la numeración Hasta 180 Tengo numeración 2 al 5 Y 6 al 8 Muy bien Veloteca Cahuate Y tienes para más grandes Sí Tengo también de línea En 155 Ay, sí los vi Y yo creo que ahorita compren Ahorita 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 que todavía hay tiempo Que son baratos Porque de repente Suben Y hago aportes escaseas Cuando ya ni hay El modelo que quería O para iniciar el negocio Hay que un número de cada uno Sí Uno de cada uno, ¿no? Uno de cada uno Por ejemplo Pueden comprar la media Que son 6 pares Y ya tienen precio de mayor Desde 160 65 155 pesos Dependiendo de la numeración Hasta las numeraciones grandes Vienen 170 pesos Vean Vean Para las banditas que quieren Pues sí Para que emprendan ahorita Que se puede, ¿no? Sobre todo ahorita Que vienen zapatos escolar Por ejemplo ¿Cuántos están en un zapato escolar? Más o menos Pues no sé Unos 250 300 No, es que no es cierto Ya están bien caros Ya están carísimos, ¿no? ¿Como una mano? Yo creo que unos Baratos 350 Bueno, baratos Sí, 350 Y así Y luego viene así La venta bien feo Mira, chécalo Y luego se ve así como pegado, ¿no? Pero no, este está súper bueno A ver Sí, viene bien Viene bastante bien La verdad es que viene bien No es piel, ¿eh? No La suela viene bien Ajá Muy bien Y probablemente no No van a tener ningún problema Vanita Por eso Sobre todo las niñas Sobre todo el niño viene cocido Trato de que venga cocido Y con la suela Pues sí Que son los zapatos de la escuela, ¿eh? Para que vengan por los sillos Cocido Cocido Ajá Y pegado Muy bien Para que se toque a los niños así También tienen como para más grandes y secundaria prepa Sí 185, 200 pesos Está súper bien Del 22 al 25 Acá para charolear Para bien Que te toque un baile No sé, algo así 185, 200 pesos Cualquiera Muy bien Y tengo los tenisitos Que son igual como para la escuela Los blancos ¿Esto qué precio? Esto Ay, no me acuerdo Creo que están en 200 y tantos, ¿no? No, estos están Ah, es de la bota Creo que están en 260 Es que también va a volar de aire Y Sí, son como súper bien para hacer ejercicio, ¿no? Sí, aparte pues para la escuela ahorita Mira Agarramos A ver Ay, no pisa nada No manches, no pisa nada Ahí trae su bármula de aire Entonces Están bien molos Y también Miren, por si te quieres ver más alta Ok Por si te quieres ver más facho Más facho Fachonista Y la que sí manejo bastante Por ejemplo, ahorita estoy trayendo bastante zapato importado Este es importado, vanita La anita Está en 225, pero Mira, échale un vistazo Sí ¿Qué sería este? Ah, también sí Yo me acordé Sí, están cómodos Están bastante cómodos Bien en base Yo tengo mi colección de zapatos Subuma Sí, ya Él nos las va a enseñar ahí Un día, un día Sí, un día Vamos a ver su closet Cuando este martinillo haga su canal Sí, ¿verdad? Yo voy a hacer mi canal Un podcast Un podcast Hay mil vitas Hay mil vitas Cosas que me pasan en la bodega Y el centro Bueno, sí La bodega viene en el centro Es que aquí en el centro se ve todo Sí, aquí en el centro está bien bizarro Ah, ese también no lo había visto Sí, son nuevos modelitos Y tú crees que nos están llegando bastantes Ah, espérate No saques esos Los velas Miren Pues esos sí son como Un para ir a Sí, ¿no? A la playita Tu vestidito No, para andar ahí Un pareíto Un pareíto Un pareíto Sí, así se llama, ¿no? Sí, sí A ver Ay, yo no sé dónde poner tantos zapatos Sí, estamos igual Arriba de los zapatos A ver, ¿y esos? ¿Qué modelo es este? Todos están en 225 Ay, Miguel, Miguel Ay, pero están súper Súper suelos Súper cómodos Que se vean A ver No me manches, amigo Ahora sí te arribaste con esos Sí Me faltan esos en mi colección, ¿eh? Sí, sí Sí me imagino Ya ven por qué no venía, bandita Ay, ¿ves? Ya no tengo Ya no tengo Ya no tengo zapatos No tengo zapatos Y A ver Ah, sí Para los caballeros Para el papá, mira Estos No manches, la neta es que Son de batalla De locuro Y no pesan nada igual No, no pesan nada Y están Viene súper bien ancha la horma Y la neta no No le batallas, ¿eh? No le batallas Tiene buen calce Está súper cómodo Nada, o sea Lo que le puedas decir De todo De todo Todo tiene este Me encanta Entonces Pues bandita También tengo Por ejemplo Este nuevo tenis Lo traje El de dulce cereza No Ah, ya Este Este es Marcajoma Pero es para Este Para hacer este ¿Qué? Chenderismo Ah, ok Para las montañas Y eso Mira, tiene dos capas Desexuales Esta es de poliuretano Para poder Este Ah, tiene como el taco Así, como el de fútbol americano Ajá, exactamente Esa parte de abajo Tienen para agarrarse de las piedras Y que no esté como No te des Sí, no te resbales Y la parte de en medio Mira, si tú con la parte de en medio Ajá Se siente diferente Mira, apriétala Ah, sí Es como gomita Exactamente Y esta parte de abajo Que es como más de soporte Ya para que pueda Que el pie tenga mayor confort Y neta no te estés como lastimando Para la gente que va así En la montaña Ajá Porque pues obviamente Tiene que hacer mucho Mucho esfuerzo con las rodillas Sí Para reducir ese impacto Sí, cierto Es lo que estás diciendo Esto es muy cierto Los que traen goma Si no te hacen alto impacto En las rodillas Sí, te ayudan a disipar Un poquito el movimiento Sí Sí, sí ¿Ves? Me encantan esas charlas O sea, de charlas Papá ya pasamos a doctores ¿A doctores? A par Títulos, ¿no? Ay, son bien hermosas Y bienísimas También tenemos chanclas De personaje Ya no les había comentado También llegaron de Blue Sí De Blue Y Mario Bros Puromi Melody My Melody Bueno Esa chica Kitty Kitty Toda San Río aquí La familia San Río Sí ¿Eso está en cuánto? En 45 45 pesos Se están llevando bastante banditas Estas también banditas Tengo del 18 Hasta el 21 Y me va a llegar El 26 Al 23 Al 26 Muy bien Muy bien Para todas las chicas Grandes Las chicas de Jeff Y por último banditas Les quiero recordar Que tenemos bota de trabajo Esta de Como Larga Bota de trabajo 390 Viene con cierre Pues sí Para los mejores de seguridad Los polis Gente luego que anda trabajando En varias cositas Que ocupan ¿Vas a traerlo? Sí 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 Estas De De 390 Y Tengo estas Estas son numeración chica Y las tengan 175 Son las económicas Son económicas banditas Y estas no traen como casquillo No traen casquillo No traen casquillo Tengo con casquillo Ahorita te las enseño Que son las botas de casquillo Casquillo Ah, sí Sí tienen casquillo Ah, no Sí ya le sentí Ya le sentí A ver Se le siente, ¿no? Sí No, pues sí Sí se le siente Entonces Estas están en 240 Y esas de las que dices Que están más completas ¿Cuáles? Estas Ajá Estas están 550 ¿550? Estas no tienen casquillo Este es casquillo de acero Y esta es una punta de alta resistencia Es como un pequeño casquillito Pero no es un casquillo completo Para que la banda Este También No, no piense que es como un casquillo como tal Pero sí ayuda bastante A labores donde tiene que estar Es que sí está bien duro, amigo Sí, parece como casquillo Pero pues no es un casquillo Sí Sí, les decimos, ¿eh? Porque luego no haya Perdí el pie No, es que también casquillo Es punta Tienen punta de alta resistencia Lo que quiere decir Que es como una protección adicional Al pie Pero no es como tal un casquillo, ¿vale? Como esto es que protege todo estos pies Porque si te das cuenta Esta nada más viene en la puntita A ver Sí, es cierto, amigo Nada más está en la puntita Pero por ejemplo Si se les llega a caer un poquito más acá Pues sí les va a dar Sí les va a dar Sí les gastimos Ajá, y el casquillo Pues ya te protege más ¿Volvis, esta es la de industria PVC, no? Sí ¿Vale? Aquí aprendimos de todo Aquí aprendemos de todo Y para todos Mira, ahorita tenemos acuáticos ¿Qué es eso para qué? Para la playa Para la playa, para el río Para el balneario Ahorita que vienen las vacaciones De ver Para el charquito Exacto Ya hay charquitos ahorita donde sean No sabes si va a llover o qué Sí, qué pedo, ¿no? Sí, está medio raro Ya sé, amigo A ver Mira Ah, pues sí Las famosísimas acuáletas ¿Ves de acuáticos? ¿Cuáles son esas? Pero acuáletas Sí, las famosísimas acuáletas Ay, esas están bien chidas Porque en la playa se necesitan un montón, ¿eh? Sí Para la arena Luego andan petir sus chanclas Y tienen que venir por otras Pierdanlas Pierdanlas Pierdan sus chanclas Las dos Me encantan Entonces tenemos de estas Ajá Ahorita tenemos ¿Son como diferentes modelos o qué andan? Sí, tengo diferentes modelos Acuérdense Todo está en 80 pesitos ¿Cualquier modelo? Cualquier modelo ¿Y cualquier talla? Sí 80 pesitos ¿Y la chiquita cuál es? La más chiquita Uf, es esta de bebé A ver, ¿qué número es? ¿Recién nacido? Casi Casi, casi Número 13 o 14 Ahorita la vamos a ver Para que la vean Ay, no, sí es una cosita bien chiquitita Uy, no, apenas para el chavo Están ocupando el chavo No, ya lo llevaron a dormir Ah, pobrecito Sí Tenemos unas penas para muñecos Mucha gente los trae para muñecos Y esas cosas Y hoy No, vale Están bien bonitos ¿Y el más grande? Eh, tenemos para ¿Cuál será el más grande? Los dinosaurios Mira para los papás ¿El 10 será? El 10, el 10 Sí es difícil Encontrar ese, ¿verdad? Sí Esto es bien difícil Porque mucha gente ya Ya no lo trabaja O trabajan hasta el 8 Entonces, este Hay que tomar en cuenta eso Y mira Aquí que no cabe Pues sí Hasta la toalla Todo ahí Ya la agarras de bolsano Los del 3 Vienen y se compran esto Y ya No necesitan Está bien padre Y todos en 80 pesos 80 pesitos Este está bien chido, ¿eh? Este modelito Este modelito Lo tengo en Ajá Negro Rojo Como ya viste ahorita Sí El rosito Para las niñas Ajá Y azul Rey Ah, sí está muy padre Luce mucho Sí, luce bastante Y se lo llevan bastante Entonces Piden mucho de eso Ahorita que ya se viene La mera temporada Exactamente Ahorita que viene la temporada Sobre todo Ahorita las familias vienen Y acuérdense chicos Mayores a partir de 6 piezas Vienen Se arman acá Para toda la familia Y ya 6 piezas Pero de cualquier Diferentes modelos Diferentes estallos Sí, es que Híjole Yo con Martinillo No me gusta venir Porque es algo Endeudada Vine Es que en serio Aquí ustedes vean Así ven unos modelitos Los que van a salir Aquí en el video Pero ustedes van a recorrer Todos estos bellos Y hermosos pasillos Y van a encontrar De todo Chomorocho Exactamente Vamos a tener De todo aquí Desde acuáticos Sandalias Botas Tenis De todo De todas Vaqueras Botas de trabajo De todos Ahorita para El día del padre Vénganse por sus Por sus botas Ya cuando salga ese video Ya pasó el día del padre Pero pues luego Ni se acuerdan ¿No? No, ni se acuerdan Que mala onda Pobrecitos No, pobrecitos Pero pues Pestejen La hora que estoy Yo me siento De sus zapaletas Ya los va a llevar A la playa Mínimo Que se vea Es cierta A mí me acuerdo También tenemos Este otro modelito Ajá Unos 80 pechoreques Mira Ah, sí es cierto Me laten más esos Pero pues Hay de gustos aquí Es mucho de gustos Mucha gente Busca la que trae El resorte Porque Sí, sí Aprieta más Y así ¿No? Ya saben Nos gusta que apriete Entonces O sea Bueno Para el zapato Entonces Muchas veces La gente quiere Resorte Y quiere con la mallita Otros quieren Completo Ya Así Cierto Salen muy buenas ¿Eh? Cómprenselas Vénganse por unos Y también tenemos Varios colores Que el rosa Que el rosita Que el negrito Sí Que el azulito El azul Y la malita Creo que ahí Veo un morado ¿No? Hay varios colores Como marino O es este Mis alucines Hay también el rojo Rojo Sí Si nos llevaron Unos colorcitos Pero Hay un montón Hay que andarlos Buscando por aquí Pero van a encontrar Bastante variedad De colores Para que vengan Los chequen 80 ¿Verdad? Me dijiste también 80 pesitos Y a mí no se me puede ir Porque yo soy un halcón Y casi ofertón Aquí está el ofertón De a 50 baros Martin y yo ¿Qué vamos a encontrar ahí? Ah mira Tenemos todos Los que son balerinas Un poquito zapatos ¿Y cómo les gustan las señoras? Ay sí Ahorita que hace Un chingo de calor Estos están al pero Sí Y duran un buen Yo me llevé unos Y me duraron mucho Ahí los tengo todavía Sí Ahí ya andan Para saber qué hacer Exactamente Para domingar Para chanclear De ese mamá En Instagram Sí, pues tenemos Varios modelitos Aquí es cuestión De que vengan Escarbar Ah, esos son para mí Apenas Para ti Dicen Siempre vengo Y también tengo Tenisitos en 50 pesitos De oferta Con mi castallas Bandita Por si luego Oye Es que lo tienes En 5 No Todo lo que hay aquí Es la numeración Que tenemos Entonces Sí es descargarle Sí, exactamente Es venirse Y aparte le gusta a la gente ¿Qué crees que mucha gente viene? Yo le digo ¿Qué quieres que te ayude? No, yo ahorita busco Les gusta la bola Y aquí andan viendo Y se entretenen todo el día La señora llega a las 8 y media Que abren aquí Sí Y ya salen como a las Ah, no es cierto ¿Se abren 8 y media? No, bienvenido 8 y media Ah, sí Se van como a las 3 de la tarde Las señoras Comen con ustedes, ¿no? Ojalá Sí Y ahorita vamos con bota para la lluvia Para que apenas Ahorita que está empezando estos aguas Ya estamos así Al filito Sí, todo lo que tengo de bota De dama, caballero y niños Entonces Hay un montón de variedad de modelos Y de productos ahorita en bota Para que vengan A ver A ver Bien, guacho Chequenlo Queda Aquí va a quedar justo el de un minuto más ¿Ven? Un de tu vida más No, eso está bien bonita Son de cerecillas Sí, apenas patina Ay, no No empieces No empieces Martín es bien loquillo, ¿eh? Para que cuando vengan No se dejen atender por Martín Porque se van a quedar pobres Se van a ir sin nada Sin nada Pero bien calzados Sí, eso sí, mira Pero zapatos no nos da falta Que no hay calzó para el metro Pues lo que sobran de zapatos Se van a caminar Dice mi mamá ¿Tienes hambre? Muérdele al zapato No, puro plástico Pero eso llena más No, pero eso llena más No, marucha Ni que nada Qué cierto Muy bien ¿Tenemos solamente ese modelito? ¿No veo? No, hay un montón de modelos Sí, pues aquí veo como de flores Son como de manchitas Manchitas Ahorita las sacamos Para que las vean La bandita ¿Verdad dónde andan? Mira Ah, eso está muy padre El de bolas De bolitas Sí Tenemos de manchitas También Ah, cierto Como de soldado Aquí andan Todos de manchitas Ah, esas de allá Están bien padres Como bien psicodélicas Ah, sí Miren, marita Vean Como de mosaico No sé Sí, acá como que quieren limpiar El patio Y entrar a otro plano astral Ahí están Chéquenme Chéquenme Están bien padres esas Sí, la verdad Ahí tengo varios colores Corazones también veo Que hay como rayitas Pues más de figuras Y así Sí De todo Ah, esas son de rosas Muy bonitas Rositas Este A ver, ¿qué más hay por ahí? El universo Ay, es que esas sí están bien padres Como una galaxia Sí, están chidas las Es que sí tienen que venir a hurgarle No vamos a decir lo mismo Ustedes, hurganle Y acá de ojos No, pues eso sí estaría bien chido Después de Unas quesadillas de champiñones, ¿no? Ándale Después de venir a A abrir tu tercer ojo No, pues sí Te vientas un Te vientas una 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 caminada en la lluvia Sin mojarte Con tus boquitas Sí, están geniales Y ya mira, al que no queda Maldita Ya saben Ya saben que Hay para todos Ya sé si quieren vender Porque realmente también Esta es una buena opción Para revender Sí O quieren para su familia Muy pocos venden esto, ¿verdad? Casi no Y casi nadie Que venda esto De hecho, mucha gente Casi ya no trabaja el plástico Todos se van con la EVA Con ese tipo de cuestiones Pero nosotros tenemos trabajando la bota Más de 60 años Entonces No van a tener problema con nada Esa bonita O sea Son proveedores que tenemos años La verdad es que La gente que se dedica Por ejemplo Ahorita vamos a ir con botas de lluvia para caballero Oye, pero ¿esa es en cuánto? Esta es 191 pesitos 191 Pero puras de dama Pura dama ¿Qué será del 2? 2 hasta el 6 Va ¿Vale? También tengo Esta La que vimos La larguita Está en 172 pesos Ok Estas son ofertas Que tengo Para que vengan Y ya Son más largas, ¿eh? Sí Son más largas Son un poquito más largas ¿Debo que abajito de la rodilla? Sí Abajito de la rodilla Y viene Viene el chamorro Ahorita la vemos Para que A ver La chamorro es como acá Mi amiga la pez No, cierto Soy un palito yo Ustedes que no la ven Pero yo Yo sí Ay, no Y señor Limón, ¿eh? Ah, no vino Lo dejamos Lo dejamos A ver Vienen bien El chamorro O sea, la verdad es que Mira Ah, pues sí Se vas adentro y Sobra Está re bien esa Me late cacahuate Entonces es para la gente Siempre quería ser una señora de bota Y mi jardín, ¿sabes? Pero se me muere todo Y no tengo jardín Ni botas Menos mi señor Limón Menos botas Si no tienes jardín Menos botas Mira Y tenemos De este lado Sí, pues lo que es la negra Sí, ya ahora sí que Ad hoc para los señores ¿Esta sí de mi caballero o cómo? Este viene puro de caballero O sea, realmente Son bastante amplias Hay mucha variedad de botas Ah, pero esas sí son bien gruesas Otras, ¿verdad? Sí, estas son acá para Ah, sí son rodas Sí, realmente estas este Sí te andan Mira, agarro A ver Yo la agarro Ah, mira Siguientes, gracias Ya con eso Sí está bien pesadota La verdad es para la gente Que quiere Este Andar en el campo O que tiene Ah, cierto También las piden mucho para allá Sí Para los agricultores Sí, porque pues no todas Aquí en la ciudad bandita También hay Hay campo Sí, porque recuerden Que ellos realizan envíos A toda la república Exactamente Entonces Mucha bandita que hay ¡Ay, Miguel, Miguel! Lo siento es que ya has alcanzado la mano No te preocupes Van ahí Y ahorita te digo el precio Ahorita que nos diga el precio Pero esta de qué ¿A qué viene? Esta viene del 4 hasta el 9 Ajá Está en 188 Ah, está re bien 188 del Del 4 al 9 4 al 9 Va la bandita que viene Es que sí está pesada Sí Para Manejese con cuidado Para la bandita que Que obviamente está trabajando el campo Y tiene algo bien resistente Esa nos funciona bastante bien Muy bien También tenemos Te voy a enseñar A ver, ¿cuál? La económica Ah, ok Esta La manejo en 103 pesitos La numeración grande Sí 98 la numeración chica Ajá Entonces para la bandita que quiere Este Que quiere Hacer negocio Que quiere algo más sencillo Algo económico Algo que Es que, ¿sabes qué? No quiero que se me mojen mis tenis Porque son del Nike Y del Jordan Son Pumba Dicen O sea, son Pumba Son Mike Son Kike Sí Ay, miren, están bien padres Pero sí que va el tenis ahí Ay, no ¿Cómo crees? Ah, pues sí Como te dije No me quiero mojar los tenis Ah, bueno Ah, te los quitas O sea, te los quitas O te compras una Un numerate más Y ya Me está afectando No tener a mi viejo aquí Sí, yo creo que Algo liso Algo liso Antes de venir Dice que son económicas Pero pues yo no las siento Nada económicas ¿Están súper bien? Sí ¿Aquí está bien? Son ciento ¿Ten gruesas? Sí, están bastante gruesotas Y les van a adorar Años Son las que tienen ahí Sus papás en el cobertizo Aquí ni hay cobertizo No Es la boleguita En el patio En el cuarto de trique Sí, es cierto No, sí Es que cuando tenga mi jardín Y nunca lo tuvo Y nunca Mi jardín Tienes tres plantas Lama las botas Lama las botas Muy bien Tenemos esa variedad También Mira, ¿qué crees? Ahorita para los niños Mucho personaje veo Sí, está llegando Mucho personaje Ah, pues miren Tan solo con esas Son las más vendidas Sí ¿Y qué creen que aquí Si meten personajes Puros recientes? Sí ¿Verdad? Sí, aquí viene puro Este, puro Kuromi Puro Pau Patrol Puro Así de esos que son bien Ay, ya mandaron a hacer Unas cosas de Bluey Ahí las vi Ajá, ya tenemos Cosas de Bluey Este, todo lo que es San Río Ay No puede ser La da, la da Kuromi Vienen de choncho De Pau Patrol Pau Patrol Y luce bien padre Con el negro Luce mucho Sí, luce bastante Déjame ver Porque te lo juro Que esas son las que vuelan ¿Las de Mario Bros? Sí No, pues sí Yo creo que sí Hello Kitty Hello Kitty Hello Kitty Hello Kitty No Ajá Y ahorita para revender Ahorita el negocio Porque la Toda la bandita Empieza a llover Y no, pues que panina Hay que comprarle Sus botitas Ni lo sacan Ay, ya comprenle No, pero para la escuela Sí, para la escuela ¿Qué tal les toca? Salen hasta julio Entonces Tempranito O en la tarde O para que salgan con ellos A jugar Pues déjenlos Ellos todavía tienen anticuerpos Qué necesidad Qué necesidad Ahorita te tengo Las de Mario Bros Porque Sí se venden Las tengo de muestra Sí A veces se venden bastante Tenemos Estos cheletones Ah, están bien padres Ya las toqué Y no pesan nada No pesan nada No pesan nada Bandita Vean Es puro malabar Sí ando viendo Como si quieres No la armamos Esta la tengo Esta no pesa nada Ajá La tengo negro Marino y blanco Negro, marino y blanco Sí Esto está en un precio De 313 pesos Ah, caray ¿Por qué no pesa nada? Ajá Sí, está increíble Sí, sí Eso no hay otro bauta Así en el mercado Realmente estas son Las buenas Sí Sí, son un poquito caras Por lo mismo Pero son muy especializadas Ok También tenemos esto El cepollero Sí Tenemos estos ¿Qué cepollero? No, mamá Pues sí ¿A ver qué? Es que luego me preguntan Tiene la cepollera Y pues Me encanta la gente Muy bien Ellos solo son felices Sí Entonces tenemos blanco Con color beige Sí En esta combinación Y está en 193 pesitos Bandita También está bien baratota Sí, está bien baratota Tenemos también especializadas Ajá Por ejemplo Por ejemplo Luego la banda me pregunta Oye, ¿tienes para ácidos? Para chalala ¿Industriales se conocen? Ajá Estas son botas industriales Estas son especiales para ácidos Por ejemplo En las otras El color era como una muestra Bueno, era como un adorno Realmente no tenía una función Más que esta Es que era bonito Ah, ok Pero en esta sí Sí tiene una distinción El color de la suela Porque Si lo tocas Hasta se siente diferente El material Sí, como gomoso Como gomoso Exactamente Porque este es nitrilo Entonces es especializado Para solventes Y este Y sangre Y gasolina Y todo Casi cualquier químico Sí, es que lo de la sangre Es ácida Y correo Las botas O llega a correr El plástico De algo sirve La ingeniería Cierto, cierto Aquí nuestro amigo Es ingeniero Sí, para Lo que se los parezca ¿Vender botas O hacer químicos? ¿Va a hacer Químicos? ¿Químicas? Química Vamos a salir de ricos ¿Vamos a salir de ricos? Vamos a salir de ricos Hay que revelar Toda la ingeniería Que tenemos Ay, no Mejor así Me afecta Me afecta muchísimo Entonces tenemos Esta cañita Está muy padre Para que se pueda Transvirar el pie Y Te digo La suela Viene en blanca Con rojo Y negro Con rojo ¿Vale? ¿Y ese es el cuánto Me dijiste? Estas están 325 Tenemos zapatito Lo ocupan Para muchas cosas Nada más Para vestir Así Para la escuela Yo creo que sí ¿No? Es que ni se ven ¿O no? Bueno, sí No pasa ni un día Percibido Pero Y antes O sea, por ejemplo Me contaban Que antes Hace mucho tiempo Pues como no había Tantas cosas Como ahorita Era el zapato Que llevan a la escuela Mucha gente Cierto Sí, sí Por ejemplo Abuelitos Pregúntenle a sus abuelitos Díganos ¿Qué de abuelitos Llevaban estos zapatos A la escuela? Cierto Era lo que había Y pues ni modo Se parecen lo más escolar Que se puede O un zapato Porque la piel Era muy cara Y les digo Bandita También tenemos botitas Órale Ese está muy padre Sí Esas botitas Te digo Que me las compraba Mucho una chica Que hacía como Tocadas Te pospongo Algo así Las vendía Las vendía Las banditas Entonces mucha bandita Como que las compraba Porque pues Luego iban así A lugares con Chivas de polvo Y tierra Y todo eso Sí, pues a loquear Ajá Entonces pues con estos Sin pedos ¿Y esa cuánto? Estas están en Ay, me agarraste En curva Sí, no manches Ahorita vemos En cuánto van a estar Pero están padrísimas Esas botas Están en 108 Están re bien, eh Sí 108 pesitos Yo sí los pagaba Y pues no se sienten como No, es que saben qué No son como plástico Así súper durísimo Son como tipo gomita Son como de gomita Como los chanclas Pero sí quiero Me quiero la curiosidad De ponerme unos calcetines Con esos Sí, claro Obviamente ya Calcetines Y ya con eso Sin pedos Ok Hay un pequeño Hay un pequeño Sí, van a necesitar Mucha gente viene Y ya Péganos a sus pequeños Los piden Los dejan en libertad Los dejan jugar En la bodega La neta Luego hay así Un montón Una vez No manches Ya nos íbamos Y pues está grande Y entonces íbamos a cerrar Y unos clientes salieron así De la nada No, no, no Sí, llegamos ¿Y ustedes dónde estaban? Yo sí Ya está Apagamos la luz Mira, en este lado Tenemos los tenijitos Última pregunta ¿Qué es por lo que vienen? Sí La verdad Vienen muchos A sus comas Y salen bien buenos Sí Yo sí se los recomiendo mucho Salen bien chidos Y bien baratos La neta ¿Cómo que mil baros Unos compro? No manches Yo no los compro Noventa pesos Ve con mil pesos Te puedes comprar un montón Te pueden Vienen, te lo juro De que es promedio Más o menos granditos Si quieren llevarse Más o menos Unos seis pares Le salen en Setecientos pesos ¿Qué? ¿Qué hacen con setecientos pesos? Nada 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 No compran ni un par No La verdad no Entonces pues ya No vayan a los centros Como si Miren ya se llevan niños Sus paresitos Sí, él va bien feliz Con sus pares de tenis Entonces Mira Ya andan aquí En la moda En las bodegas Y me van a pasar un chorro De cosas que dices Ay, qué onda Sí, voy a venir un día Que me cuente Puras anécdotas Sí Una vez vinieron los niños Así pero bien random Y de repente llegaron Y se llevaron bien Y se dan un beso Y de aquí Y te vean Hasta subí una foto Estuvo muy chistoso Sí Sí, sí Son como anécdotas Que pasan aquí La gente luego Ve cada cosa Llámale comentarios Este video Más anécdotas Por favor Más anécdotas Hasta la numeración ¿Qué es la numeración chica? ¿Desde cuál a cuál es? Viene desde el número 12 Mira ¿Hasta el 16? Hasta el 16 Ajá Y son así los estilo Con versitos En 80 pesos Ya dijimos Sí Bueno, vienen desde 85 pesos Hasta 100 pesitos Dependiendo de la numeración Obviamente pues este Cuesta menos Que este van dinero Ah, pues sí No se mancha ¿Ese gradú está en cuánto? ¿En cuántos veces? ¿Cuántos padres de casa? Sí, ves que usa más material Usa más tela Todo esto Exactamente Este, ¿qué va a ver? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cuántos salen? Estos Estos en 7 pesitos 100 pesos Y pues yo sí los veo como Como comer, ¿no? Sí, la verdad, sí Giran el gatazo La anita Mira Ah Así Si los llevas Ni quien dice Ni quien te pregunte Si que están 100 baros La anita, sí La anita de nadie ¿Y ese qué número es, por ejemplo? Porque yo lo veo granotote Sí, este es un 8 Ah, sí, está grande Este es un 8 Entonces Ya saben, manita Venganse por sus tenisitos Ármenle a la familia Porque Sobre todo Pues mucha gente Viene por sus bebés Ahorita como ya viste Sí Ya dices de pagar No sé Este ¿Qué? 300, 500 pesos Por una tenis de niña ¿Dónde? Para ir Sí, porque luego están cariños Y luego que los dejan bien rápido ¿No? Mejor vienes ya aquí por tus sedes Y te compras unos de así chiquitos Y ya les vas comprando dos tallas más Hasta que salgan los seis pares Sí Y ya no hay pedos No los dejas sin tenis Alguno le debe caber Entonces pues Ahí está 80 y 100, ¿no? 85 y 100 85 y 100 Sí, entonces va variando un poquito Tampoco tanto No crean que No va a valer 85 Y el otro 200 Sí, sí, sí Nada más unos pesitos Y tenemos Tengo varios colores Tenemos blanco Tenemos marino Sí Tenemos vino Rojo Rojo tenemos rojo Negro Negro Y Todos Tenemos combinaciones Todo blanco Ay, ese romántico padrísimo Ay, Miguel, Miguel Quieren caminar Rojo Blanco con rojo Se quiere ir con el niño Yo creo que sí Sí Se los va a acabar Esos niños que miren Es que miren Miren, miren, miren Correle, córrele ¿Dónde está? ¿Eh? Nada más, yo creo que De las partes más chidas De la bodega Es jugar, niño Sí La lenta así No manches Así si vas con más niños No manches ¿Qué te hallo? Mira Nadie lo entiende Como el largo Exceso de dulces Exceso de dulces Los de Mario Bros Ay, están bien padrísimas Es de Mario favorito Pues es lo que ahorita Se anda vendiendo En todos lados Mario Bros Kuromi, Hello Kitty Todo esto Sí, todo esto Es lo que anda ahorita De moda La gente quiere Y ahora sí, preciosos 120 pesitos ¿Cualquier número? Cualquier número ¿Desde cuál a cuál? Viene desde el 13 Y llega hasta el 17 Ok Nos va a llegar la numeración grande Que viene como esta Va a estar en 95 pesitos ¿Y también va a traer figuritas? No, esta no trae figuritas Esta viene normal Ay Lo siento Sí, pero Próximamente estamos viendo Para traer más grandes Sí Como del 4 Sí Chicas Es lo que está pidiendo La gente La verdad es que No se crean Manita Es que ya no hay distinción De edad Ya ponganse lo que quieran Ya las niñas Ocupan cosas de grandes Y los grandes Ocupan cosas de niños Sí, soy la neta Así es con eso Y muy bien ¿Y de este lado? Mira, de este lado Ya tenemos todo lo que viene siendo Este La bota La bota de trabajo La bota para Los papás En este día Del padre O sea que lo ven Que está ahí Chambiando Al que todavía anda Enfríe Y al lavando el carro Los domingos Si no le ayudas Mínimo Cómprale unas botas Pues sí No manches La neta es que Es un detallón Un detallazo Y la neta es que Te lo van a agradecer Vanila Créanme Los papás Siempre ocupan esto Aunque Ahora sí que aunque Aunque digan Ya no me pongas nada Sí, no No me compré nada Y ahí andan Ocupándolas Porque pues saben Que andan siempre En la friega Y ya no se les Este Como ensucian sus zapatos Obviamente no se los metan Con todo día Con todo día Ay no Qué feo Este Quítense los Los dejan ahí guardaditos Y ya se van a A chambear Y miren Ay están padrísimas Estas me encantan Porque son mate Sí Y la aguantan todo O sea realmente Esta queda abajo De la rodilla Que hasta su mamá Dice que van a aguantar ¿No? Sí, sí, sí Los papás ¿Eh? No sé Híjole amiga Es bien No sabe cómo ¿Y esas en cuántas? Estas en 159 pesitas Órale Está bien Está súper bien Sí, está súper bien Mira Trae la punta reforzada O sea como que Ah no, no trae casquillo ¿No? No Estoy como Ah sí está buena Viene la punta reforzada Si te das cuenta Está más dura Que en las otras partes Con esta Yo la veo chiquita Sí, es numeración chica Este es dos Mira Para los niños Que quieren ayudarle a sus papás Eso no va a pasar O para los niños Que quieren andar ahí En el campo Sí O quieren este Andar jugando con Con los animalitos Haciendo lo que hacen los niños Sí Cosas de chicos Cosas de niños Que no entenderíamos Pero bueno Tenemos desde el 2 Y tenemos hasta la numeración Del ¿A cuál será? A ver Tenemos un 8 O un 9 Entonces Que sí se ve grande 8 Entonces miren malita También por si quieren Miren iguales que sus hijos Les pueden comprar sus botitas Ustedes les compran sus botas El mismo OVNI El mismo OVNI Exactamente Al tiro La neta es que Ay, están bien padres Esas me encantan Sí, están bien bonitas Vienen acuérdense Con su casquillito Con su reforzado Ya pues si se pegan con algo Ya no les duele tanto Que acá le quieran patear al niño Porque se portó Con ese No les duele Aprende porque aprendes Agüe eso Eso sí Agarren ahí los niños Experiencias Entonces tengo esta Está en 159 Ajá También tengo esta De ofertón Muy bien La tengo en solar y color En 159 pesos también Ah, cierto Viene rojo con negro Y amarillo con negro Exactamente Rojo con negro Echarle un vistacito Ajá Esta bandita Este es un Chuletón Ah, sí está muy padre Está bien, bien padre Me gusta mucho Viene en esta combinación Y también viene Desde el 2 hasta el 8 Y así también Para que No, pues yo quiero ir Más combinado Con mi outfit Que no sé qué Tengo una camisa beige No sé con qué ponerme No sé con qué ponerme Ah, pues sacas tus botonas Saca las mamalonas Y ya Ya quedaste Te vas a ver Te vas al palenque Así Al baile Mira Que ya no te Te ensucien de De lodo Tus botas Sí, también servirían Miren Aunque se van a chambear Mira Bandita Sí, están bien padres Pero en estos botitas Se andan ligando A la de la tiendita A la de la cooperativa Muy bien Sus palabras de niños De galán De galán Ya saben Las traigo muertas Puedo consejo Que te maches Ni que nada Vengan aquí A la zapatería Y ¿En qué lo combinamos? ¿Y estas? Tengo Esta es botada industrial Esta es más económica Sí Vamos a sacar La lista Porque No me sé Todos los precios Recuerden Son bastantes precios Pues sí Son muchos productos Sí Son bastantes productos Nada más de De todas estas ¿No? ¿Cuántas ya vimos? No es ni un pasillo Cierto Entonces Esta la tenemos En 132 pesitos 132 pesos También está súper bien Sí Mira Ahí también Es de puntita reforzada Y Susana Igual Del 2 al Esta viene Del 5 hasta el 9 5 Ah, más grande Sí Ya viene más grande Obviamente no Esta está Más enfocada Al trabajo Ajá Entonces Pues no No tiene La numeración tan chica Pero todas las demás Sí Del que quieran De la que quieran También tenemos Esta botita Esta botita Ay Me gustan los colores Sí Te digo Ahorita pueden combinar Bastante bien La verdad es que Antes no había tantas Combinaciones de colores Y ahorita Afortunadamente Las fábricas Se están poniendo Chulas con eso Y están dejando Muchos Mira Spider-Man La neta Si Van a darse Una vueltecita Por aquí Vean todos Los modelos Que tenemos La neta Luego la banda Se va Y ahorita Van a ver El video Van a salir Un chorro De tiempo Y No alcanzamos A ver Todo Y nunca Acabemos A grabar La tienda No Nunca Acabemos A acabar Todo Y van Llegando No Que creen Que no es Porque no Quedamos Sino Que Y aquí Cambien Bien Rápido Los modelos Sí Y aparte También No queremos Aburrirlos Tanto La neta Es que Es para Que vean Más o menos Lo que tenemos Y ustedes Se vengan Y se den Una vuelta O nos pidan Nuestros catálogos Acuérdense También tenemos Venta en línea Nos mandan Les mandamos El catálogo Y ya nos dicen Que están buscando O que quieren Y que les gustó Y cuántas cajas Les mandamos A su casa Sí Cuántas cajas De esa parte Sí Entonces Miren Tenemos esta Esta también Esta está bien Grandota Sí Pero viene Cortita Este es Como un Siete Sí Entonces Ocho En esta Si tenemos Hasta el diez Pero hay que checar Si existen Esa si me late De abajo Es azul Estoy bien chido La neta Sí Se ve padre Este también La tenemos En 133 pesos Ah Está súper bien Sí Están súper bien Los precios 133 Vale La bandita Que quiere revender También La bandita Que nos ve De fuera Que Este ¿Cómo se va? Que viene De campo Que Está cerca De una industria O que está Cerca de algún Campo La verdad Es que no Son esas No hay falla Vénganse Por sus gotitas La neta Y buen mercado Mucha gente Trabaja En lo que es Este El campo Ganadería Agricultura Hasta para la gente Que se dedica A lavar Los carros Ajá Cierto Sí Los he visto Mucha gente Ocupa gotitas Porque A esta gente Que se dedica A lavar Otro tipo De cosas O industria Me lo ocupan Me lo ocupan Bastante Y ellos Son Zapatería Sujuma Los encontrarás En Eje Central Lázaro Cárdenos Número 85 En la Colonia Centro Ciudad de México El metro Más cercano Es Metro Garibaldi Lagunilla Comparte línea B Y línea Verde De la línea 8 Que corre A Constitución Sus horarios Son de lunes A viernes De 8 35 30 Y los sábados De 8 30 4 30 Realizan envíos A toda la república Con mínimo De compra De 3 mil Pesitos El número De WhatsApp Te lo dejo Aquí Durante todo El videito Para que realices Tu pedido Y esta es Una excelente Opción Para iniciar Tu negocio Algunas compritas Para ti O tu familia Si te gustó Este video Deja tu like Comenta Cual fue el producto Favorito De toda la tienda Suscríbete Comparte Sigue De portadas Mis redes sociales Tengo Facebook Instagram Y también Tenemos TikTok Vayan a seguirme Por allá Que tengas Buenas ventas Y hasta luego Bye